Bueno, pues entonces vamos a continuar, hemos tenido una maravillosa aproximación a la figura de Mariano Fortuny a través de Lucina y de Guillermo y de su manera de pensar, de crear, etc. Y ahora, y de todo el contexto histórico, y ahora Elvira González, que es del Departamento de Colecciones del Museo de Traje, responsable de moda del siglo XIX, con una amplísima actividad también profesional en todo este campo, pues nos va a presentar la historia de la colección de Fortuny en el Museo del Traje. Nos vamos ya adentrando en lo que es la obra objeto del estudio de este proyecto y de este seminario. Muchísimas gracias, Elvira. Muchas gracias por la presentación María y voy a ver… un segundo… ¿Se puede ver ya el PowerPoint? ¿Sí? Perfectamente. Muchas gracias María. Pues muy buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por su asistencia. Sin mayor dilación, la extraordinaria colección de Mariano Fortuny Madrazo, que se conserva en el Museo del Traje de Madrid, es una de las más importantes en su género, junto a la que alberga el Metropolitan Museum de Nueva York y el Museo Fortuny de Venecia. El grueso de esta colección está integrado por unas 470 piezas que fueron adquiridas por el Estado español en el año 2003 a través de una acción en pago de impuestos realizada por la empresa Inditex a la colección austríaca Lise Lothos. Esta colección, según testimonio de su propietaria, comenzó a formarla a partir de la década de los años 50, cuando forjó una estrecha amistad con Henriette Nigrín, viuda de Fortuny, musa, estrechísima colaboradora y fiel custodia de su pensamiento y de su obra. Desde entonces, Lise Lothos fue comprando diversas piezas en el Palacio Pésaro Orfei, dado que según ella, tras la muerte de Fortuny y posteriormente tras la de Henriette, las piezas eran fácilmente adquiribles. El emplazamiento veneciano del Palacio Pésaro Orfei, actual sede del Museo Fortuny, como es sabido, desde 1907 fue el taller laboratorio oficial de Mariano Fortuny, concretamente en el primer piso del inmueble, y con el tiempo también su residencia permanente. Allí serían producidos en exclusiva y dentro del más absoluto secretismo, tanto por Fortuny y su mujer, junto a un grupo reducido y especializado de operarios, todos los modelos de indumentaria. Además, en el primer piso, Fortuny exponía sus creaciones y también las vendía, concentrándose esta actividad principalmente en el verano, de junio a finales de septiembre, tal y como evidencian los libros de registro de ventas y pedidos que se conservan en el Museo Fortuny, comprendidos entre junio de 1923 y marzo de 1927. La fama y el éxito internacional que alcanzó, en gran medida por sendas muestras que se hicieron sobre sus telas y diseños en 1911 y 1914, y paralelamente a la elegante publicidad que le dieron escritores como Proust y Danuzio, propició que se abrieran además tiendas en París, Londres y Nuevo York. Avanzando en el tiempo, en abril del año 2003, estas 470 piezas fueron trasladadas a España en 28 cajas de madera isotérmica desde la residencia vianesa de Liselot Host, desde donde entonces se encontraban. Tal y como se aprecian los dibujos que facilitó la empresa y las fotografías efectuadas en España a su llegada en 4 de abril del 2003, fecha de ingreso de la colección en el Museo del Traje. Tras su presentación oficial en el Museo Cerralbo de Madrid, en mayo de dicho año, forman parte de los fondos del Museo del Traje Cipe, contribuyendo con ello a enriquecer el patrimonio histórico español. Con la apertura del Museo del Traje Cipe, en 2004, una parte representativa de la colección de Mariano Fortuny y Madrazo se viene exponiendo en las salas permanentes del museo en tres secciones, Fortuny creador, Fortuny diseñador textil y el más reciente Fortuny inspirado, que viene a sustituir la vitrina Fortuny coleccionista. Colección que además puede ser consultada online en el portal Ceres, colecciones en red, y también con gran detalle en una interesante selección dentro de la aplicación Google Art. Igualmente se ha dado a conocer la colección de Fortuny, que alberga el Museo del Traje, con algunas exposiciones importantes. Desde la celebrada en el propio museo en el año 2010, Inspiraciones Mariano Fortuny y Madrazo, y sobre todo y de forma externa, esto es fuera del museo y a nivel internacional, destacar principalmente la exposición de 2012, Fortuny y Madrazo, An Artistic Legacy, en el Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York, y el más reciente, en el año 2017, en el Palais Galera de París, Mariano Fortuny y un Español Avenis. Sobre esta parte de la colección de Mariano Fortuny y Madrazo del Museo del Traje, tanto Guillermo de Osma como María del Mar, Nicolás Martínez, en el año 2004 y 2007 respectivamente, y en sucesivas publicaciones, han abordado las cuestiones esenciales de la colección. Y en términos generales y muy sintéticamente, podemos decir que la colección incluye, en primer lugar, con las creaciones originales, más representativas, realizadas por el propio Fortuny a lo largo de su latada carrera, como las realizadas en el campo de la indumentaria, y que en este caso está integrada por casi 88 prendas, entre las que vamos a destacar la que fuera, como ya se ha dicho en la exposición de Guillermo de Osma, su primera creación en el campo de la indumentaria en el año 1906, el llamado Noxos, que es un velo o chal inspirado tipológicamente en el himatión, o manto helénico antiguo, decorado con motivos cretenses de clara inspiración en el repertorio de cerámica griega que había sido descubierta por el arqueólogo inglés Arthur Evans en la isla de Creta, como ya ha desarrollado también Hilaria Calloy. El Noxos fue presentado, como he dicho, en el 1906 en el Teatro Particular de la Condesa Bern, y un año más tarde, de manera oficial, en Berlín, cuando la bailarina Ruth Sandenís salió a bailar escena envuelta con una de estas prendas. Junto a las creaciones de indumentaria, algunas de cuyas piezas más singulares se aludirán con posterioridad, en la colección también hay un amplio repertorio de obras realizadas por Mariano Fortuny, que están vinculadas con el campo del diseño y la estampación de tejidos, como ha hablado de ello Lucina anteriormente, con más de 144 fragmentos de telas. En ellas se pone de manifiesto que eligió siempre tejidos construidos con materiales de primera calidad, verdaderos soportes sobre los que supo aplicar, a modo de lienzos, un rico repertorio decorativo siguiendo diferentes sistemas de estampación, plasmando también el resultado de todas sus investigaciones sobre la luz, el color, la fotografía, la escena, etc. Para decorar sus tejidos, además, Fortuny encuentra inspiración en todas las culturas y períodos históricos de los cuales consigue extraer su esencia. Así, lo atestigua en los motivos que pueden encontrarse en todas ellas, desde tejidos coptos hasta cretenses, pasando por hispanomusulmanes, persas, asánidas, turcos, otomanos, desde también el Renacimiento italiano, donde destaca este bello diseño de una granada perfilada por una orla enmarcada por ramas y hojas que ha sido objeto de análisis en el presente proyecto. Hasta también obras y tejidos del siglo XVIII francés, desde los diseños japoneses a los precolombinos, pasando por los de la Polinesia y de la India. Algunos de los ejemplos corresponden a los producidos de forma también simeindustrial en la fábrica de tejidos de algodones estampados para decoración de interiores que fue establecida por Fortuny en la isla de la Judeca entre 1919 y 1949. Pero además, el resto de las obras adquiridas a Lise de Otojos está integrada en un segundo grupo por prendas de indumentaria, es decir, pecheras que remiten a camisas margomadas, trajes de luces, trajes a la francesa y jugones y casacas del siglo XVIII, así como prendas turcas, griegas de los Balcanes o chinas del XIX y principios del XX, y también tejidos históricos antiguos de diversas épocas, estilos y procedencias. Muchas de las cuales formaron parte de la rica colección, como ya se ha apuntado antes, iniciada por sus padres, el célebre pintor Mariano Fortuny y Marsal y Cecilia de Madrazo y Garreta, y que luego el mismo además continuaría y que constituyen una fuente de inspiración fundamental desde un punto de vista técnico, pero también decorativo, para sus propias creaciones y diseños. Destacando en lo concerniente a los textiles, desde este importante tejido hispano-musulmán del siglo XIV, de estilo nazarí trabajado en Granada, hasta las dos colgaduras chinas fabricadas con la técnica de tapicería en el siglo XVIII, piezas que fueron objeto de estudio en un modelo del mes por Lucina Llorente, procedentes de la colección de sus padres, como se advierte en esta fotografía de la madre de Fortuny, doña Cecilia, que posee en 1870 frente a una de las colgaduras mencionadas. Posteriores adquisiciones han continuado engrandeciendo los fondos del museo, que como hemos visto, inició su andadura con Liselot Hoss, como es en el año del 2008, en que se compraron distintas piezas de vestir, complementos, así como un conjunto de revestimientos y paramentos textiles para la decoración de casas nobles. Y sobre todo en el año 2012, con el ingreso de dos importantes delfos que vistió Oona Chaplin O'Neill en el Hollywood de la década de los años 40, como luego también su hija Geraldine Chaplin, en diferentes actos sociales. Ambos delfos, junto a otros, fueron comprados por Charles Chaplin en Estados Unidos y traslados a Europa en 1952. Aquí podemos ver a Geraldine luciendo otros delfos en una secuencia de la película de Carlos Saura, Mamá cumple 100 años, de 1979. Incluso la caja de cartón, en este caso cuadrada, donde eran empaquetados y entregados los delfos enrollados para conservar de esta forma sus plisados. Sin embargo, el foco de atención lo vamos a centrar en algunas tipologías indumentarias presentes en la colección que fue adquirida en el año 2003 a Lise Lothos, puesto que las seis piezas que han sido objeto de análisis dentro del presente proyecto de investigación pertenecen precisamente a este grupo, como son cuatro delfos, un traje que sigue el modelo de los Eleonora, además del textil ya indicado. El mítico vestido que le diera forma universal y el único traje de la historia conocido con nombre propio, el delfos, está representado en las colecciones del museo con 24 conjuntos, esto es, 11 vestidos, 11 cuerpos, una falda y un pantalón peto. Este traje, inspirado en la antigüedad clásica, concretamente en el chitón jónico del bronce de la origa de delfos, se asemeja a una túnica que, apoyada en los hombros, se desliza, adaptándose libremente a las formas del cuerpo femenino, modelándolas y revelándolas sin falsos pudores. De estructura sencillísima, puesto que en puridad se construye uniendo cuatro paños rectangulares cosidos a mano, que aumentarían a cinco a partir del año 1919, se puede presentar en varias versiones, en una o dos partes, es decir, como un vestido que cae prolongándose, en algunos casos hasta el suelo y abriéndose a toda rueda, o como traje, esto es, construido por un cuerpo y una falda a modo de peplos, pero también con o sin mangas, mangas cortas o largas, etc. Uno de los rasgos más característicos es, sin duda, su elegante sobriedad y la ausencia casi total de adornos, a excepción de las cintas decoradas a modo de cinturón estampado, con decoración de cenefa con las que Fortuny ciñó algunas de estas prendas, así como la sutil aplicación de cordoncillo de seda como cuentas de cristal con vietas multicolores de murano, que en muchos casos, además, cumplían la función, por un lado, de ajustar la prenda al cuerpo, o también de rodear perimetralmente la pieza o el ruedo de ésta para aportar peso y que la caída del vestido quedase asegurada. Más que la hechura, como ya se ha indicado anteriormente, lo que confiere a los Delfos de Fortuny personalidad y singularidad es cómo se ha elaborado técnicamente mediante la aplicación de la técnica del plisado por alimentada y que le confiere al tejido un aspecto de mechón de cabellos humanos por su bello efecto ondulado y permanente de infinitos pliegues y que, al igual que el vestido Delfos, fue patentado por Fortuny en el año 1909. A medio camino entre la experimentación artística y la innovación técnica, hay que destacar los materiales empleados en su confección y decoración, siempre de la mejor calidad del mercado, como la seda en estado crudo que importaba directamente desde Japón, sin reparar en gastos y llevándole, en alguna ocasión, casi a la bancarrota. Puesto que su bebervía el ductilidad y brillo, mejoraba los efectos del plisado. Además, los pigmentos de una amplia paleta de colores, así como los tratamientos en superficie, esto es, mordientes y alucinantes, enfatizaban las irisaciones del vestido, iluminando los tejidos. Inserto, por tanto, dentro de ese concepto de arte o de obra total. No hay que olvidar que Fortuny, que había iniciado su carrera como diseñador textil a través de las artes escénicas, había colaborado en facetas técnicas como la iluminación, la construcción de decorados, por no mencionar sus incursiones en el ámbito de la fotografía, entre otros muchos. En el caso que nos ocupa, tenemos constancia del uso de estos vestidos procedentes de la colección de Lieselot-Hoss por su propia propietaria, tal y como lo evidencia y avala la documentación gráfica que en numerosos medios y publicaciones salieron antes de su ingreso al Museo del Traje. Especial cadencia tuvo, por ejemplo, por el vestido Delfos y los cuerpos Delfos de color violeta. Es importante incidir en este aspecto, puesto que el vestido o el traje, como pieza que cubre el cuerpo, es utilizada como una segunda piel. Por lo tanto, puede propiciar la presencia de huellas de uso en la misma pieza, desde sudoraciones, manchas, restos de perfume, o también posibles procesos de degradación o alteración como consecuencia de dicha interacción con los materiales o las técnicas empleadas en su confección. Tal y como podemos apreciar también en este otro ejemplo de Delfos, igualmente objeto de análisis en el proyecto de investigación, lucido por una modelo en 1979 para este catálogo dedicado a la obra textil de Fortuny. En este caso se trata de un vestido gris Delfos decorado con un bello estarcido vegetal de color teja que se distribuye en una banda perimetral al bajo, a la boca de las mangas y al lado izquierdo del cuello. Para acompañar los modelos revolucionarios Delfos que fueron diseñados por Fortuny, por un lado confeccionó unas túnicas cortas inspiradas en una tipología de indumentaria femenina del Renacimiento italiano de las que el museo tiene un interesante repertorio. En su gran mayoría fueron confeccionadas en una transparente gasa marquiset de seda que hace que los estampados que la decoran parezcan adherirse al vestido Delfos sobre el que se suele llevar. Incluso algunas variantes, como el vestido fucsia con fular en el cuello, usado como pañuelo para sujetar el sombrero. Conocidas en la bibliografía como sobre vestas o sobre todos, tal y como han evidenciado diferentes artículos de Christian Gros y Sophie Grosior, recibieron el número o el nombre, perdón, de túnicas por parte de Fortuny, tal y como evidencian los libros de cuentas y pedidos aludidos al inicio de esta exposición. Además, dentro del repertorio de prendas diseñadas por Fortuny para vestir encima del Delfos, en el museo se custodian tres abrigos en terciopelo liso de seda en color verde o negro y decorado el primero de ellos con motivos cretenses estarcidos en dorado. Y dos chaquetas, una en terciopelo negro con manga larga rematada en pico, inspirada en los vestidos chinos, chifú, que recuerda a la pezuña de caballo. En relación con la técnica del plisado, con la que Fortuny, como se ha apuntado arriba, confeccionaba sus Delfos, también estuvo presente en algunas de las costuras laderales abiertas y mangas de otro vestido, el Eleonora. Conocido con este nombre por ser uno de los preferidos de la actriz Eleonora Duce, amante de Danuzio, fiel amiga y cómplice de Fortuny, de quien poseía numerosas prendas y quien lució este vestido en numerosas ocasiones. Tipológicamente se inspira en el corte de las sallas de la Edad Media Española, aunque está confeccionado en color liso de seda con decoración estarcida inspirada en el Renacimiento con motivos de luca del siglo XIV, como podemos ver en el Eleonora en rojo. Este Eleonora en rojo, junto a otras prendas de Fortuny, formaron parte de un proyecto dedicado a desentrañar el uso de la cochinilla como tinta natural dentro de un amplio repertorio de obras de arte. Los análisis efectuados y que fueron publicados en A Red Like No Other en Nueva York en el año 2015, desvelaron que Fortuny empleó la cochinilla como tinta natural en toda la superficie del terciopelo liso de este Eleonora, mientras que en el satén plisado que jalona las costuras laterales y las mangas, mezcló la cochinilla con tinte sintético Rodamina VI, consiguiendo así unas radiaciones fluorescentes que realzarían el vestido en escena. En suma, se evidenció entonces que no solo empleó colorantes naturales de forma exclusiva, sino también simultáneamente con otros tintes tanto artificiales como naturales, aunando de esta forma o de una manera personalísima, única y repetible, lo que es tradición y modernidad, ciencia y arte, química y magia. Una variante del vestido Eleonora, igualmente con piezas plisadas en los laterales, pero confeccionado en una sutil gasa marquise de seda negra, es este vestido que ha sido también incluida dentro de las prendas para este proyecto, y que presenta una decoración estarcida en dorado, con motivos inspirados en las blondillas catalanas del siglo XIX, que tanto éxito tuvo en España y que posiblemente decoraban algunos de los vestidos de su madre, doña Cecilia. Otro conjunto dentro de la colección del Museo del Traje está integrado por parte del vestuario de escena, que fue creado por Fortuny en 1934 para la versión teatral de Othello de Shakespeare, dirigida por Pietro Xerov, y representada en el cortile del Palacio Ducal de Venecia en 1935, y más tarde en 1951 empleada también en la versión cinematográfica de la misma obra, dirigida y protagonizada por Orson Welles. Piezas todas ellas inspiradas tanto en lo concerniente a la tipología como a la decoración en el mundo medieval y renacentista italiano, recordando los gowns o abrigos largos de terciopelo de seda estampado y usado por los notables europeos del siglo XV o los jugones y las olpalandas. El referente a elementos o prendas históricas españolas es continuo en la obra de Fortuny. En esta línea se escribe el repertorio de habas o habayas del museo, túnicas largas y mangas que reproducen la forma de las antiguas aljubas moriscas de la Edad Media Española. Confeccionados en diferentes tipos de tejido presentan una decoración estampada o estarcida que al igual que el textil plano de su producción permite realizar un evocador recorrido por diferentes culturas y épocas históricas, como el haba en seda rosa con motivos estarcidos en oro, inspirados en este caso en las lacerías de la alhambra de su granada natal, tanto en el delantero como sobre todo en la espalda. Como claro trasunto de la indumentaria del norte de África, coetánea la artista y conocida por sus viajes, son estas dos chilabas que podrían llevar tanto hombres como mujeres de tapetán de lino listado y que fueron confeccionadas por Mariano Fortuny. A diferencia de las anteriores habas, presentan un aspecto aparentemente más rústico. Como se aprecia, las dos fotografías, el propio Fortuny y Henriette vistieron y lucieron en suma, utilizaron estas prendas en el palacio Petzal-Fey en el año 1936, evidenciándose y constatándose una vez más que muchas de las piezas de indumentaria que formaban o que conformaban la colección de Fortuny del Museo del Traje, si no la mayoría, fueron usadas en distintos tiempos y lugares, pero en este caso por su creador, Fortuny y Henriette. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.